La música forma parte, sin dudas, de esas cosas que en la vida nos transportan a una velocidad y distancia increíbles. Si saboreamos, por ejemplo, un plato de comida, sentimos que ese gusto nos lleva a un determinado momento de nuestra vida, agradable o no, pero nos remonta en tiempo y lugar. Si advertimos un aroma, este nos hará presentes momentos y situaciones a los que acompañó. Así si oímos diferentes melodías, suscitarán hechos similares. Es por eso que hemos decidido emprender un largo viaje a través del mundo, utilizando la imaginación como conductor y la música como coperote. Comenzaremos por las frías y lejanas tierras rusas, llenas de vida y movimiento a través de esos ojos negros. Comenzaremos por las frías y lejanas tierras rusas, llenas de vida y movimiento a través de esos ojos negros. Comenzaremos por las frías y lejanas tierras rusas, llenas de vida y movimiento a través de esos ojos negros. ¡Vamos! 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 Comenzaremos por las frías y lejanas tierras rusas, llenas de vida y movimiento a través de esos ojos negros. Comenzaremos por las frías y lejanas tierras rusas, llenas de vida y movimiento a través de esos ojos negros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!